Desde lejos Desde lejos Yo he venido Cruzando ríos, montañas Solamente por quererte Desde lejos Yo he venido Desde lejos Yo he venido Cruzando ríos, montañas Solamente por quererte Y tu charita del alma Y tu charita querida Engañaste mi cariño Mi cariño tan sincero Y tu charita del alma Y tu charita querida Engañaste mi cariño Mi cariño tan sincero Ambalo Por eso cuantas veces pido Por eso cuantas veces pido Que te olvides mi cariño Mi cariño tan sincero Por eso cuantas veces pido Por eso cuantas veces pido Que te olvides mi cariño Mi cariño tan sincero Ambalo Mi cariño tan sincero Mi cariño tan sincero Mi cariño tan sincero No te juro Por eso cuantas veces pido Y yo muchas veces pido Mi cariño tan sincero Gracias.